Hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver el programa que yo utilizo para escribir encima de la pantalla posteriormente en otros vídeos quizá veremos otros programas que hacer una serie de aplicaciones que escriben sobre la pantalla sobre cualquier programa damos al botón rojo de download esto es para donar si que si no queremos donar nada le damos a no gracias otra vez download windows no lo detecta como casi todo como dañino así que le damos otra vez a descargar no es dañino lo tenemos este el archivo ocupa muy poquito 79 kilobytes eso es prácticamente nada si queremos que arranque automáticamente al iniciar windows lo tenemos que arrastrar a esta carpeta todo lo que está en esta carpeta arranca automáticamente al encender el dispositivo fijaros en la ruta disco local program data que puede ser archivo de programas microsoft windows dependiendo de vuestro sistema operativo del idioma y tal puede estar aplicación diferente pero que sepan que hay una carpeta lo que lo que hace es iniciar todo lo que esté contenida en ella doble clic para ejecutar aquí ya tenemos las instrucciones es muy facilita el próximo día veremos otras más complicadas lo que nos está diciendo es que manteniendo la tecla de control pulsada más ya el botón izquierdo de ratón podemos dibujar cualquier parte de la pantalla sobre cualquier aplicación el programa para cambiar de color nos desplazamos a la parte inferior derecha de la pantalla tenemos los colores que hay disponibles vamos a elegir azul podemos elegir el borrador podemos aumentar el grosor de la brocha aquí en el bruce más y para disminuir el grosor pues aquí en bruce menos o podemos limpiarlo todo dándole a clic y quit white ya sé que en inglés presimo bueno aquí lo quitamos la aplicación deja de funcionar bueno este es el primer programa de los que veremos para escribir en cualquier parte de la pantalla sobre cualquier cosa